No sabemos realmente por qué estamos en esta vida, por qué existimos, ¿qué sentido tiene todo esto? Por mucho que las religiones propongan respuestas aparentemente sólidas, con carácter de verdades absolutas, siento que no hay una respuesta verdadera. Desde luego, la edad que uno tiene transforma la percepción, tanto de la pregunta como de la respuesta. En mi infancia no me hacía la pregunta. Simplemente vivía, estudiaba, jugaba e intentaba ser un buen hijo, sin mayor conciencia de lo que significaba aquello. En mi solitaria adolescencia, pasaba muchos recreos en la capilla del colegio, estableciendo una comunión con Dios, sin cuestionarme su carácter. Dios era y punto. En la etapa universitaria, mi fe me llevó a realizar acciones destinadas a transformar el mundo y a superar la pobreza y las injusticias. Me estrellé contra un muro de discursos, ideologías, intereses e inconsecuencias. Estando casado y en medio de una actividad profesional y en la crianza de hijos, ya no había lugar para cuestionamientos metafísicos, pues cada día tenía un desafío que enfrentar, ya sea como profesional, como padre, como marido o como ciudadano. Por ahí, sin embargo, escribí algunos libros y poemas. Viajé y amé. Este año cumplo 65. Ya no tengo obligaciones profesionales y mis hijos hace mucho que volaron del nido. Han surgido nuevas rutas en mi pequeño universo. Paulatinamente y tras un cáncer y mucho dolor asociado, nuevas realidades surgieron en mi vida. Una nueva esposa, mujer de luz, un nuevo lugar para vivir, ser abuelo. Nuevas alertas en la salud me interpelan nuevamente sobre el significado de todo esto. Y surge una permanente, transitoria respuesta. Solo creo en Dios y sus manifestaciones de amor cotidiano en mi vida y que llamo ángeles. Solo me someto con humildad a los designios de lo alto. Estoy dispuesto para presentarme ante Dios. Aquí estoy, desnudo ante su puerta. La torpe vanidad que ha rodeado mi vida se ha desvanecido. Voy inexorablemente hacia ti, mi Dios, sin títulos, apellidos, posesiones, ni coronas. Sé que nada nunca tuve y que, en mi arrogancia, creí alguna vez que algo era mío. Olvida mis pecados. Recuerda mis sufrimientos. Antes que llegue el día en que tenga que marchar, te digo gracias por haberme dado la vida. Gracias porque he tenido la oportunidad de amar y porque me aman. Gracias. 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 Gracias.